hola qué tal bienvenidos otro vídeo este vídeo va a ser un poco sencillo no vamos a tardar mucho es sencillo es fácil pero de ayuda ayuda mucho a los que se cansan de los ojos en el cual nosotros vamos a cambiar a un modo oscuro por ejemplo tenemos nuestra barra de tareas estirándole a gris blanco y por ejemplo tenemos nuestro explorador que está en blanco y pues por ejemplo unas opciones de configuración en las cuales pues toda la pantalla sale en blanco entonces este eso es lo que vamos a hacer cuál es el beneficio pues por ejemplo no te cansas mucho en la noche un fondo negro no te cansas en la noche estás trabajando con archivos no te cansa lo que entonces vamos a hacer para hacerlo vamos a hacerlo de esta manera nos vamos a ir a inicio y nos vamos a ir a configuración entonces lo que vamos a hacer es irnos a personalización ojo nuestro windows debe estar activado para que se puedan aplicar ciertos cambios entonces vamos a personalización y nos vamos a lo que es colores y aquí lo tenemos damos un pequeño clic y por ejemplo aquí le vamos a decir vamos a poner oscuro y ya todo lo que son el tema de windows ya pasó a oscuro como vemos nuestro explorador de archivos es oscuro nuestra configuración es oscura la barra de tarea la barra de inicio y la de programas es oscura entonces como tal pues aquí vemos que es así como se pone en modo oscuro entonces es personalización nos vamos a colores y de ahí pues en elige tu color pues nos vamos a oscuro aunque aquí tenemos más opciones pero ese es otro de otro vídeo donde tiene su porqué de las cosas entonces por el día de hoy sería todo es un vídeo sencillo claro y conciso hasta luego